El protocolo de ingreso al mercado dueñas en Santa Tecla será diferente. Además de pasar por el proceso de desinfección, los comerciantes y compradores de este recinto deberán detenerse un par de segundos para que una cámara termográfica detecte su temperatura corporal. La iniciativa busca agilizar el ingreso de personas, cumplir con los controles sanitarios y prevenir contagios de COVID-19 en la localidad. El personal médico va a estar tomando las temperaturas, sino que también estamos innovando, usando la tecnología para hacerlo. El técnico que vamos a poder aprender es detectar más rápidamente y de mejor manera a una persona que tenga su temperatura por encima de la temperatura normal. Y podemos dar una precisión de alrededor de 0.5 grados centígrados. Esto es algo bien importante en estos momentos, poder detectar de una manera oportuna y sin exponer a una persona, estar tomando la temperatura de forma manual. Los comerciantes se muestran satisfechos con el nuevo protocolo. Nosotros también estamos aquí colaborando a que todos nuestros clientes, o sea, entren con seguridad, los esperamos en este mercado. El límite máximo de temperatura para el ingreso al mercado dueñas es de 37.5 grados centígrados. Y para quienes excedan ese límite, se activará un protocolo especial. Esta persona, cuando la identifiquemos, la llevemos al gritario que tenemos a la entrada de la clínica municipal, aquí mismo en el mercado dueño. Allí se le va a vender a hacer esta prueba y se va a identificar si es una lectura errónea o si de verdad tiene síntomas. Si es una lectura errónea, entonces se le va a dejar pasar en una lectura donde se demuestra esa prueba que tiene síntomas de COVID, se va a dar el aviso. Según el edil del municipio, próximamente se instalarán dispositivos similares en el mercado municipal y el edificio de la alcaldía. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.